bueno mi gente ya no sé quién de ustedes ya yo no sé quién pagaría o quién va a ir al concierto de carol y acá está mirando los nuevos precios de la boletería igual a ese los estoy dejando pues en pantalla primero se había filtrado para una lista y subía a los 28 millones o eso sí el balcón un precio bastante carísimo no carísimo 28 millones y bueno ahora ha salido la oficial y ahí se los tengo como los dejo que por sí pues también es igual de costoso no han bajado algo si el palco bueno la boleta más cara está en 24 millones 900 mil pesos casi los 25 y por 100 mil pesos y bueno no se pregunta quién pagará estos precios se me hacen muy altos y demasiado altísimos y hay otros que van entre los 13 millones otros que van bueno ya después ahí van bajando no obviamente estos son los más caros de 24 millones 13 millones me parece un total caro caro para dejar un concierto hoy en día no es que el que va de por sí yo creo que van solamente pues bailo y quien los influencia para él los que tienen por ahí el only fans y van a ir por ahí obviamente los empresarios los políticos los hijos de los políticos esos son los únicos que van a pagar boletas de 24 de 13 millones de pesos no la gente obviamente extracto 5 para arriba que la que tiene la que va a ir y de resto de día y para adelante pronto fanáticos así estrato 3 estrato 4 obviamente no les va a dar pared para eso la que le sigo o la que podrían comprar así sería la un millón 100 6 186 mil pesos esa es un palco no y es la más económica en palco no que yo creo que es así ya es un pastrato 3 estrato 4 por ahí más o menos pero digamos que de ahí para adelante sea maluco no que una artista venga y obviamente ellos se ponen de acuerdo con los empresarios y en su propia casa de medellín y ella que dice no que es que yo quiero que todo el mundo vaya a mi concierto todas las bichotas empoderadas vayan allá pero cobran plata al momento de venir y cobran la boletería carísima carísima y si hay como les digo los precios hay más baratas ahí está la más barata es de 108 mil pesos le sigue otra que la de 134 mil pesos que la de norte y debajo obviamente estos estos lados pues son para ponerlos así un poquito a comparación son las tribunas realmente donde se hacen las barras bravas que son las que allá cuando hay fútbol se hacen ellos no obviamente les toca en el carajo donde no van a ver absolutamente nada mejor dicho ahí al lado del del guarda de seguridad no no van a ver un carajo va a ser obviamente malo de ahí para adelante hay de trescientos dos mil trescientos sesenta y un mil cuatrocientos un mil quinientos noventa y siete mil setecientos quince mil ochocientos treinta y tres mil setecientos quince mil preferencia 998 y ahí para adelante ya de un millón trece millones y a los veinticuatro millones a mí sí injusto como les digo primero yo si tuviera la plata no iría yo no estoy tan loco bueno no estaría para espilfarrar en millones en un concierto de 23 horas donde no van a cantar no porque ellos al fondo colocan la canción que cantan y lo que van a hacer es de vez en cuando le bajan un poquito canta ya una parte cita y la gente grita y cantó espectáculo y ya un play bad hay maluquísimo por ahí dos tres invitados unas canciones y ya no para esos precios para 24 13 millones altísimo y como les digo ella que habla de que la gente que quiere hacer un concierto que para que la vean que no hay que pero extremadamente altos y no sólo ese no hay que resaltar que otros también son así yo si tuviera la plata como digo no iría pero pero altísimo altísimo lo que cobran hoy en día lo que factura increíble no no sé yo la verdad pues no soy fan de no me gusta carol y de por si no me gusta reggaetón de hoy en día me parece mejor el el clásico me parece mejor pero pero no pero es que que me la regalaran iría la verdad porque pues no soy fanático de no soy fanático ni de reggaetón actual por eso le digo de pronto si hay un concierto de reggaetón clásico del vieja guardia uno iría no siendo unos precios hace que los que yo sé que si los había más bajos esto es por lo que ya es lo el momento entonces pues tienen que cobrar pero no sé ustedes que me dicen su opinión si les parece justo o injusto si los pagarían o no o en qué localidad estarían no mirando los precios a cómo están porque si hay desde 100 mil a 24 millones y la gente va a decir o el fanático así pues no vaya pues compren la de 100 mil sí claro pero es que la de 100 mil para quien ha ido al estadio salen que le toca por allá arriba y ella va a estar en el centro por allá de la cancha del estadio donde no va a ver nada donde va a ver la mejor dicho no no era absolutamente un cara eso es son esas boletas de de las de mejor dicho de las de 800 para las que usted no va a ver un cara si me entiende entonces no sé si valga la pena ir a la gente obviamente ir a obviamente gente y alguien los para a ver quién sabe la verdad no no sé ustedes qué pensarían de esos precios y si irían o no el concierto de la de la bichota